En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta segunda sesión, queremos comentar sobre la guerra semántica. Recordemos que este es un breve curso de lógica aplicada, avanzada. Y precisamente, porque se trata de aplicar, nosotros estamos interesados en el uso de las palabras, no solamente en el salón de clase, sino podríamos decir, en la vida. Una de las características que tienen las palabras, es que tienen significado. De hecho, para eso las usamos, fundamentalmente. La semántica es la parte de la lingüística, que tiene que ver precisamente con el significado de las palabras. Hablamos de una guerra semántica, porque un modo de vencer a un adversario, es empezar a utilizar las mismas palabras de esa persona, o de ese grupo, pero cambiándoles el sentido. A veces, este cambio de sentido, se hace de una manera drástica, como vamos a ver que sucede en el caso de la Nueva Era. A veces se hace de una manera sutil, a veces se hace de una manera implícita. Es interesante recordar que las palabras tienen vida. Con bastante información, uno podría hacer toda la carta de nacimiento y todo el recorrido de una palabra. Las palabras nacen en un determinado momento. Pero luego, también crecen, y se reproducen, y eventualmente mueren. Hay palabras que ya resultan imposibles de reconocer para nosotros. Lo mismo que sucede en otros idiomas. Las palabras demasiado técnicas, o las palabras que se refieren a experiencias que van desapareciendo, son palabras que también van desapareciendo. Miremos, por ejemplo, un verbo que precisamente citaba en familia mi querido padre. El verbo aguaitar. Creo que pocas personas, o quizás ninguna, pueda reconocer ese verbo ahora aquí. ¿Qué quiere decir aguaitar? En términos prácticos, es una palabra muerta. No esperamos que un locutor diga en las noticias de mediodía que durante una época a Robert Redford lo estaban aguaitando. Ahora yo no sé si se dice aguaitando o aguaiteando. Supongo que aguaitando se dirá. Uno no sabría de qué están hablando. Mamá, ¿por qué me aguaitas? No sabríamos de qué se está hablando. Las palabras están vinculadas al uso y cuando desaparece el uso, podemos decir que la palabra ha muerto. Queda como una especie de fósil. Paradójicamente, cuando las palabras mueren, también adquieren como una cierta inmortalidad. Esto se nota especialmente con las lenguas llamadas muertas. El griego bíblico, nadie lo habla hoy en día. Quizás hay algún estudioso que después de practicar mucho tenga cierta fluidez en el mismo griego que hablaron San Pablo o San Lucas. Pero es una lengua muerta. Hay personas que tienen todavía la capacidad de tener una conversación en latín. Y hay personas que cultivan una cierta fluidez en el latín. Hay clubes de latín vivo, de latín hablado, por ejemplo, en Europa, concretamente en Alemania. Pero para efectos prácticos en latín, podemos decir que es una lengua que ha muerto. Sin embargo, esa muerte de una lengua a veces es una buena noticia porque cuando una lengua muere, lo que pueden significar las palabras de esa lengua queda como congelado, fijo. Y a veces eso es bueno. Consideremos la palabra ánima en latín. La palabra ánima que suele traducirse por alma es una palabra que en cuanto pertenece a la lengua latina ha quedado congelada. Ánima, en inglés se dice soul, pero resulta que soul es una palabra que está vinculada a una lengua viva, que en este caso es el inglés. Y hay un problema, y es que cuando una lengua está viva, pues los significados de las palabras pueden ir cambiando y cambiando. Entonces, una persona atea puede decir en lo más profundo de mi alma, quizás diría algo como en la parte más profunda de mi alma, y es una persona atea. Y si tú interpelas a la persona y le dices oiga, pero usted es ateo. No, 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 es que yo utilizo la palabra soul, yo utilizo alma como para decir lo más profundo de mi yo, lo más profundo de mi convicción. No es que yo crea en ninguna realidad que no sea la materia. Con esto estoy ilustrando un hecho. Ánima es una palabra que pertenece a una lengua muerta y por eso su uso es como seguro, porque los significados de ánima han quedado como congelados en el tiempo. Mientras que soul es una palabra que pertenece a una lengua viva y por eso está en riesgo de estar cambiando continuamente. Una de las dificultades que a veces tiene el Papa Francisco es precisamente por eso. Porque él utiliza el lenguaje de una manera muy, muy viva. Pero las corrientes vitales del lenguaje que él conoce no son las que conoce el resto del mundo. O no necesariamente son las mismas. Entonces ustedes encontrarán con que el Papa Francisco varias veces ha hablado en contra de la proselitización, el proselitismo. Proselitismo es una palabra muy técnica dentro del lenguaje eclesiástico, una palabra que ha sido especialmente conflictiva en la relación entre católicos y ortodoxos, muy especialmente en Rusia y en la zona influida por Rusia. Voy a tratar de explicar qué significa proselitismo en ese contexto para que veamos el problema que tiene este uso del lenguaje en algunos discursos del Papa Francisco. Sucede que en Rusia la gran mayoría de los cristianos son ortodoxos, pero también hay cristianos católicos, es decir, en plena comunión con el Papa. Uno de los resquembores, uno de los temores entre los ortodoxos y los católicos, pero hablemos de los ortodoxos concretamente, es que ellos no quieren que haya parroquias católicas allá, porque ellos dicen que esas parroquias católicas empiezan a agarrarles gente, es decir, hacen proselitismo. Prosélito quiere decir el que sigue a otros, el que es conquistado para una causa, ese es un prosélito. Entonces, los ortodoxos se quejan del proselitismo de los católicos en su propia tierra. Y por eso, la presencia de una parroquia católica que sea muy proselitista es un problema para los ortodoxos y por eso también crece una cierta hostilidad frente a los católicos. A su vez, los católicos que tienen comunidades muy pequeñas sienten preocupación de que los ortodoxos hagan proselitismo con sus pequeñitas comunidades. Entonces, el proselitismo se ha convertido en un tema muy complejo un tema muy polémico entre católicos y ortodoxos. Y más o menos el acuerdo que hay es que si un ortodoxo busca espontáneamente unirse a la iglesia católica, tanto católicos como ortodoxos deben ver eso con naturalidad. Y si un católico, llamémoslo así, espontáneamente quiere buscar a los ortodoxos, que lo haga también con confianza. Pero que no haya esa agresividad, esa especie de rapiña por los fieles tratando de quitarle fieles a la parroquia ortodoxa para volverlos católicos o tratando de quitarles católicos a las parroquias católicas para volverlos ortodoxos. Eso es lo que significa proselitismo. Uno entiende por qué la palabra proselitismo es una palabra incendiaria en ese contexto. además hay una cierta connotación, hay un cierto deje de manipulación en la palabra proselitismo. Por ejemplo, los obispos nuestros en Latinoamérica han denunciado la actitud proselitista de las sectas. Eso quiere decir que un cristiano no católico con mucha frecuencia utiliza todo tipo de estrategias con tal de tener más seguidores y a esas estrategias que pueden llegar a calificarse de deshonestas se les califica también de proselitistas. Miremos el caso que sucede hoy mismo en barrios de aquí de Bogotá. Reparten mercados, ofrecen atención médica gratuita, hacen todo tipo de manipulación emocional o económica para ganar gente. A esa actitud que no pertenece propiamente a la predicación ni a la oración ni a la evangelización sino que es simplemente el deseo de conseguir seguidores como sea a eso también se le llama proselitismo en Latinoamérica. Entonces, cuando el Papa dice que la Iglesia no puede ser proselitista o no debe ser proselitista lo que está diciendo es que la Iglesia no debe utilizar estrategias de rapiña o estrategias deshonestas para conseguir como sea fieles. Eso es lo que significa proselitismo en el lenguaje del Papa Francisco. Fíjate toda la explicación que he tenido que dar. Pero pasa una cosa pasa que cuando tú dices que es lo contrario de proselitismo para el Papa Francisco dejar de ser proselitista no significa dejar de evangelizar sino evangelizar bien evangelizar con una actitud honesta que no es manipuladora y en la que tiene su primacía ante todo la caridad la misericordia el testimonio la coherencia el Papa no quiere frenar la evangelización en la iglesia ni más faltaba. El Papa quiere una evangelización pero una evangelización que no sea manipuladora y que no esté guiada por el simple deseo de llenar como sea de fieles nuestras parroquias. Hay que hacer muchas explicaciones para poder entender qué es lo que está diciendo el Papa. Pero entonces hay gente en Europa un país donde está tan bajo el nivel de evangelización hay gente en Europa que cuando oye que el Papa dice que no debemos tomar una actitud proselitista entonces levantan las manos en frustración y dicen entonces el Papa no quiere que evangelicemos o sea lo poquito que estamos logrando hacer y el Papa no quiere que lo hagamos no es eso esos son problemas semánticos complejos ¿qué significa proselitismo cuando lo utiliza el Papa? y la respuesta es el Papa no quiere una actitud manipuladora o codiciosa de llenarse de fieles como sea pero el Papa tampoco quiere una actitud irresponsable o indolente que paralice la misión ¿qué es lo que él quiere? una iglesia que sea misionera pero que sea misionera fundamentalmente con el testimonio con una actitud de servicio de misericordia lo que él llama una iglesia en salida ¿por qué sucede todo este enredo? porque resulta que la palabra proselitismo tiene distintos significados en distintas partes y además la palabra proselitismo está cambiando su significado las palabras cuando están en medio de una corriente viva o sea cuando están vivas son palabras que van cambiando su significado esa es una dificultad bueno una vez que entendemos esto también entendemos lo que puede suceder con las palabras yo puedo empezar a usar tus palabras y usarlas con tanta fuerza incluso con tanta astucia que llega un momento en el que las palabras ya no significan lo que tú querías que significaran cuando hay esa especie de invasión del lenguaje o cuando sistemáticamente se cambia el significado de las palabras que son importantes para expresar creencias o para expresar convicciones o principios morales ahí hablamos de guerra semántica esta guerra semántica tiene distintos frentes y en los apuntes que ustedes han recibido se dan cuenta que hemos mostrado cuatro frentes cuatro frentes el primer frente lo hemos llamado juegos de palabras el segundo imposiciones de relevancia el tercero planteamientos unilaterales y el cuarto algunas sinéctoques vamos a ir explicando poco a poco empecemos con lo de los juegos de palabras que queremos decir con esto una manera de cambiar el significado de las palabras o de disminuirlo por lo menos es simplemente omitirlas omitir dejar de hablar es una manera de matar entonces para matar ciertas palabras se dejan de mencionar dentro de los juegos de palabras lo que aquí hemos llamado juegos de palabras encontramos la omisión las palabras que son sistemáticamente omitidas por ejemplo la palabra pecado la palabra pecado desaparece del lenguaje por ejemplo si usted asiste con alguna frecuencia a una parroquia a usted puede llamarle la atención que pueden pasar semanas y semanas y meses y no se menciona la palabra pecado nunca la desaparición de la palabra pecado produce la impresión de que nada es pecado así como la desaparición del significado de aguaitar hace suponer que nadie aguaita quien aguaita nadie usted aguaita no creo que no espero que no la desaparición de la palabra se convierte en la antesala de la desaparición de la realidad por lo menos en la mente de la gente si se deja de mencionar el pecado hay un momento en el que parece que nada es pecado me preocupa mucho la desaparición de la palabra conversión especialmente en el lenguaje de muchos libros de teología y de espiritualidad ha desaparecido la palabra conversión es más en algunos casos la palabra conversión se mira con desconfianza casi diría con rechazo ¿por qué? porque como veremos en otras sesiones de este mismo curso hay ciertas ideas sobre lo que debe ser la sociedad y una de las características que debería tener la sociedad es ser tolerante y ser tolerante se interpreta esto también tiene que ver con guerra semántica como yo no voy a intentar cambiarte y tú no vas a intentar cambiarme aprender a convivir en la pluralidad aprender a convivir en la diversidad quiere decir ni se te ocurra cambiarme que yo tampoco te voy a cambiar a ti aprendamos a convivir tú como eres y como piensas yo como pienso y como soy cuando esa manera de pensar cuando esa manera de entender la sociedad se asienta profundamente en los corazones entonces la palabra conversión pasa a ser una palabra que hay que omitir hay un pasaje muy famoso de la vida de nuestro fundador santo domingo de guzmán nosotros lo llamamos nuestro padre santo domingo resulta que santo domingo fue un gran predicador y fundador de nosotros la orden de predicadores y una de las grandes preocupaciones de santo domingo era el avance de la herejía o mejor de varias herejías que iban creciendo a ritmo muy preocupante en el sur de Francia sobre todo se citan las siguientes herejías los valdenses seguidores de un tal Pedro Valdés distinto de Juan Valdés los valdenses los albigenses los cátaros estos eran algunos de los herejes de aquella época en alguno de sus viajes domingo de guzmán tuvo que hospedarse en una posada y se dio cuenta que su hospedero era un hombre que se había pasado a esa herejía había nacido como católico pero se había pasado a la herejía digamos cátara creo que ese era el caso domingo llegó muy cansado de su viaje como hay que suponer dadas las condiciones de la época pero aún con ese cansancio al darse cuenta que su hospedero estaba en las garras de esta herejía empezó a conversar con él y no hubo descanso realmente pasaron la noche hablando pero cuando amanecía este hombre que había sido cátaro renunciaba a su catarismo y volvía de todo corazón a la iglesia católica que nombre le damos a eso pues si uno mira estas palabras eso se llama una conversión pues debo contarles que yo estuve en un capítulo general de mi orden dominicana la cual no se encuentra en su mejor momento tampoco está en el peor pero no estamos en nuestro mejor momento y se mencionó la historia del diálogo entre domingo y su hospedero era impresionante era un espectáculo ver a muchos de estos frailes haciendo todo tipo de contorsiones y malabarismos para no decir la palabra conversión o sea es evidente que a las 8 de la noche el hospedero era cátaro y es evidente que a las 5 de la mañana el hospedero era católico pero como haces para no decir la palabra conversión entonces ese es un encuentro intercultural es un diálogo uno siente que la persona se retuerce como si fuera un poseso es un diálogo en el cual se da un encuentro de los mundos y cada uno se enriquece del otro los biógrafos no hablan de ningún enriquecimiento de Santo Domingo por la herejía cátara ese es un retorcer las palabras para que para no decir conversión y porque no se quería decir la palabra conversión porque la palabra conversión puede parecer demasiado proselitista y porque la palabra conversión puede parecer una agresión en una sociedad pluralista si nuestra sociedad es pluralista se supone que yo no debo intentar convertir a nadie me da triste saber tantos sacerdotes sobre todo españoles en los que yo conozco de nuestra lengua que cuando dan ciertas charlas o conferencias de las que yo puedo ver en YouTube casi como si fuera un deber empiezan diciendo bueno yo no yo yo no estoy tratando de convencer a nadie y tú crees que eso es para estar contento tú deberías estar tratando de convencer no de manipular pero si de convencer entonces la palabra conversión es omitida del infierno no se puede hablar porque hablar del infierno significa que muchas personas se pueden sentir lastimadas con mucha frecuencia las palabras omitidas son el resultado de procesos pendulares acuérdate del movimiento del péndulo de un extremo al otro yo alcancé a conocer en mi comunidad dominicana a un sacerdote ya era muy mayor cuando yo lo conocí este hombre en su época más joven fue famoso predicador en la basílica de nuestra señora de Chiquinquirá y él tenía muy clara su predicación sermón bueno sermón que se respete tiene que mandar al infierno por lo menos tres veces al auditorio si el sacerdote no manda al infierno a los que lo están oyendo el tipo le falta le falta fuerza le falta convicción hasta cierto punto ese era un modelo de predicación en una época todo el mundo para el infierno pero resulta que de ese que claramente es un extremo nos hemos ido al otro extremo y es curioso ver que la cancelación del infierno es selectiva como en nuestra época hay un aprecio tan grande por ejemplo por la autonomía en la voluntad y por el placer en el sexo sobre todo sobre todo sobre todo hay que evitar cualquier asociación entre el infierno y el sexo evitar a toda costa de manera que dice San Pablo en uno de sus pasajes bien conocidos ni los que fornican ni los afeminados ni los homosexuales ni los ladrones hace una lista ninguno de esos van a heredar el reino de los cielos a mi me parece que ese es un lenguaje claro duro puede ser antipático puede ser amargo puede ser fastidioso pero es claro prepárense para otra contorsión si San Pablo dijo eso pero en realidad él se está refiriendo lo que él en realidad quiere decir lo que en el fondo tomar el texto y retorcerlo y retorcerlo para que no vaya a decir no puede decir que el sexo lleve al infierno jamás jamás probablemente si a una persona se le dice que hay alguien que anda secuestrando niños los viola repetidas veces los tortura hasta matarlos probablemente la persona que escucha una historia tan escalofriante como esa diría ese tipo tiene que irse al infierno o sea que si hay infierno para eso pero quitando ese tipo de faltas crímenes horrores no hay infierno esto es lo que se llama omisión de palabras otras palabras son redefinidas y ahí tengo una larga lista misericordia como se entiende la misericordia la misericordia es la capacidad de acoger a una persona bueno eso está bien hay que acogerlos y que más no hasta ahí no si yo miro la misericordia en la predicación cristiana la misericordia siempre va unida a la conversión Jesús el compasivo es Jesús el que le dice por ejemplo a la adúltera no peques más el mismo Jesús que le salva de la muerte y una muerte espantosa es el mismo Jesús que le dice no peques más pero esa parte se omite de modo que la misericordia queda redefinida como simplemente acoger así que si un sacerdote organiza una misa especial para marihuaneros y en esa iglesia la gente se siente en gran altura que sacerdote tan abierto que maravilla que actitud tan compasiva la de ese sacerdote bueno pero la gente deja el vicio no 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 se trata de eso se trata de que la gente se sienta acogida ah que bueno que bueno esa sería la misericordia eso es guerra semántica cambiar las palabras la palabra tolerancia tolerar que es en un sentido positivo la tolerancia implica la conciencia de que tu conciencia es distinta de mi conciencia que tal el trabalenguas la conciencia de que tu conciencia es distinta de mi conciencia entonces si tú por ejemplo me dices yo soy ateo y yo intento manipularte asustarte quitarte tus derechos ciudadanos porque tú no puedes ser ateo y vivir aquí eso es intolerancia o sea que la tolerancia tiene un sentido positivo yo debo respetar tu libertad de conciencia y otras libertades también dentro de ciertos límites la libertad de expresión y otros ese es el sentido positivo de la tolerancia pero si la tolerancia significa que yo no puedo manifestar mi opinión porque toda opinión que yo manifieste es intolerante entonces ahora resulta que antes era intolerante que yo te impusiera mi opinión y ahora en nombre de una supuesta tolerancia yo no puedo decir mis opiniones ejemplo no debe haber cruces ni pesebres en los lugares públicos porque eso ofende a los que no tienen esa fe entonces fíjate como la nueva tolerancia se convierte en intolerancia hacia ciertas posiciones y hacia ciertos credos en concreto hacia el credo cristiano la palabra matrimonio está siendo redefinida matrimonio que significa unión estable de dos adultos que por común acuerdo desean compartir su vida y sus afectos esa es más o menos la definición de matrimonio que quieren imponernos como sea pero resulta que esa definición de matrimonio nunca la ha tenido la raza humana nunca es una cosa nueva matrimonio nunca ha sido eso y sobre todo hay un detalle si lo que constituye el matrimonio es el consentimiento de los adultos porque tienen que ser dos adultos porque no pueden ser tres o cuatro entonces en un procedimiento perfectamente esperable y perfectamente explicable allí donde se da el paso de considerar matrimonio y la unión de personas del mismo sexo el siguiente paso es aprobar la poligamia o la poliandria o los matrimonios abiertos o cualquier tipo de cosa porque finalmente el matrimonio dependería únicamente de la decisión de adultos por supuesto si el matrimonio depende de la decisión de adultos también se deshace como decisión de adultos y por consiguiente el divorcio debe ser un procedimiento ágil rápido que no sea costoso y de donde van a salir los hijos en esa sociedad pues van a salir de la familia van a salir de hombres y mujeres pero si el matrimonio se devalúa hasta el punto de ser considerado simplemente el resultado del consentimiento de adultos entonces la estabilidad de la única institución que produce niños se destruye la palabra matrimonio está siendo redefinida la palabra amor está siendo redefinida constantemente y para peor es muy interesante el caso de la palabra amistad amistad a la edad que tengo acercándome a mis 50 años de vida extrauterina me llama la atención el cambio que ha tenido la palabra amistad porque resulta que se considera amistad algo muy parecido a complicidad ¿quién es mi amigo? mi amigo es aquel que me acepta como soy me comprende está en las buenas y en las malas tenemos experiencias únicas hemos reído juntos hemos llorado juntos jamás me juzga siempre puedo contar con él esa es la manera como hoy la gente define la amistad ¿hay algo malo en eso? pues mira no es tan malo lo que se dice lo malo es lo que se omite y lo que se omite en ese tipo de definición de amistad es algo que Santo Tomás de Aquino destacaba como principalísimo ingrediente de la amistad a saber buscar el bien de la otra persona cuando la amistad se define como complicidad no interesa el bien de la persona lo único que interesa es cómo te sientes tú a mí me llama la atención la manera como muchas estrellas de cine o de la canción o de la farándula se refieren a sus compañeros o colegas cuando mueren por razón de suicidio vamos a extrañar una persona tan talentosa con la que compartimos proyectos tan interesantes un ser tan absolutamente encantador y uno se pregunta y si lo tuviste tan cerca y si había tanto afecto ¿qué pasó? no pues yo sabía que tenía sus crisis de depresión yo sabía que estaba consumiendo todo tipo de tranquilizantes y todo tipo de estimulantes y todo tipo de droga digámoslo abiertamente yo sabía eso ¿y qué pasó? yo lo admití como era yo lo quería como era bonita amistad bonita amistad la que sólo sirve para que la persona se hunda a su propio ritmo yo personalmente no quiero esos amigos yo quiero un amigo que cuando yo me esté hundiendo me diga oiga no se hunda yo no quiero un amigo que me deje hundir entonces la palabra amistad hoy se ha redefinido como complicidad libertad libertad significa hacer lo que a uno le dé la gana espiritualidad significa no me contento con lo que se puede vender en los centros comerciales esa es la espiritualidad para nosotros los cristianos espiritual es la persona que conoce y vive de la experiencia del espíritu santo que nos ha sido dado en razón del sacrificio de cristo en la cruz por la bondad y la gracia del padre eso es ser espiritual en cristiano pero ahora si una persona cuando llega la luna nueva abre la cortina pone el apartamento oscuras enciende tres velas en triángulo equilátero y empieza una danza antigua esa es una persona espiritual nos han cambiado las definiciones y esto crea muchísimos malos entendidos porque hay muchas personas que pueden decir yo tengo una amiga que es es una señora muy espiritual en que se le nota por ejemplo la cara que hace cuando me lee las cartas o sea tú ves tú ves que no es cualquier cosa para ellas tú ves que ella se implica es más casi parece que entra en trance no sé si sea que alguna de sus reencarnaciones le haya enseñado eso Cristo Cristo es redefinido por la nueva era Cristo pasa a ser un maestro entre muchos maestros es un maestro espiritual si tú has tenido lo que me parece un peligro gravísimo fíjate que no dije una desgracia pero puede ser una desgracia si tú has tenido el peligro gravísimo que puede ser una desgracia de asistir a conferencias o cursos de los llamados gnósticos tú descubrirás que siempre lo que ellos hacen en primer lugar es grandes elogios sobre Cristo es una estrategia inteligente para que el católico que llega allá todo asustadito diciendo Dios mío será que me estoy metiendo en algo malo que será esto y esos cuadrados y triángulos y figuras donde estoy señor que será esto empieza la conferencia la palabra gnosis quiere decir conocimiento y el conocimiento es el tesoro más grande que tiene la raza humana un tesoro que no se mide en monedas de oro un tesoro que te puede acompañar incluso cuando lo has perdido todo wow empezó bien la humanidad ha conocido grandes maestros entre los cuales personalmente considero que no hay maestro como Jesucristo eso dice el gnóstico el católico que está ahí metido dice ah no entonces estoy seguro estoy bien pero que significa para esta persona un gran maestro significa que Cristo ha ascendido en la escala de la luz y ahora es un ángel un momento esa no es mi fe pero es que él no te va a decir eso te dice la parte que a ti te gusta oír no te dice la parte que podría escandalizarte el Cristo de nuestro Señor el Cristo de los gnósticos no es nuestro Señor Jesucristo los mazones utilizan la misma estrategia si tú vas a una reunión de mazones poniéndote en terrible peligro ellos no van a ser tan tontos a la hora de cautivar y capturar adeptos nuevos no van a ser tan tontos de decirte uno de nuestros objetivos principales es disminuir el poder y la influencia de la iglesia católica si te dicen eso tú sales volando ¿qué te dicen? vamos a empezar en un momento de silencio reconociendo la grandeza del gran arquitecto y en ese momento tú dices ¿y quién es el gran arquitecto? y entonces por allá alguien te dice así llaman aquí a Dios Dios lo llaman gran arquitecto ah bueno estoy seguro aquí estoy seguro el gran arquitecto el gran arquitecto de los mazones no tiene nada que ver con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo pero cuando tú oyes elogios que parece que tienen que ver con Dios o con Cristo se anestesian tus recursos de lógica aprendidos en un diciembre hay palabras que resultan condenadas palabras que no se pueden decir palabras que se utilizan como insultos o como aquello que los españoles llaman arma arrojadiza por ejemplo no hay nada peor en esta tierra en este momento no hay nada peor que ser homófobo o sea que usted 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 es homófobo eso es lo peor que puede pasarle a una persona lo peor usted es dogmático la iglesia no debe excomulgar a nadie entonces hay una serie de palabras que se vuelven palabras proscritas palabras que se utilizan para mostrar desaprobación absoluta y hay palabras que quedan desterradas no son simplemente omitidas sino que de tal manera se vacían de contenido son vaciadas de contenido que llega un momento en el que son palabras en destierro he conocido el caso de dos sacerdotes que le han hecho ese ejercicio a la cruz y muchos grupos protestantes tienen esa misma actitud frente a la cruz es decir la cruz no puedo dejar de mencionarla o sea no puedo abrir la biblia no puedo leer los evangelios y omitir la cruz pero es una palabra como en destierro que quiero decir con eso que cada vez que menciono la cruz la neutralizo es decir la cruz queda como una realidad del pasado como quien dice ya Cristo sufrió ya el capítulo el sufrimiento terminó y ahora empezó una nueva cosa y esa nueva realidad es la realidad en la que nosotros estamos por consiguiente a él le tocó lo duro a nosotros nos toca lo suave esa es una premisa fundamental para lo que se llama la predicación del evangelio de la prosperidad una de las sectas más exitosas en américa latina se llama pare de sufrir y pare de sufrir es la secta que de un modo más claro ha tomado como bandera el evangelio de la prosperidad es decir apenas tú empieces a creer en Cristo tú verás como todo te sale bien como mejora tu salud como se acaba tu gastritis vas a mirar con el evangelio como mejoran tus finanzas en el caso de algunos predicadores protestantes se llega a unos extremos ridículos que es necesario denunciar yo vi un video de un pastor que le decía a la gente vayan a su casa salgan de aquí y vayan a sus casas encontrarán dinero guardado donde ustedes no se imaginaban o sea que la gente va allá y empieza a revisar gavetas y gavetas y le aparece plata y luego los testimonios yo encontré en una media de mi bebé 300 dólares impresionante entonces la palabra cruz ha sido desterrada la palabra abnegación ha sido desterrada Cristo dice el que no tome su cruz el que no renuncia a todo no puede ser discípulo mío yo no le puedo quitar ese versículo al evangelio entonces que hago intento neutralizarlo ponerlo en un contexto quitarle fuerza en la vida religiosa estamos sufriendo mucho con esto porque en la formación inicial se habla demasiado poco demasiado poco de mortificación penitencia renuncia sacrificio todo eso se quita pero luego resulta que cuando uno empieza a vivir su vida religiosa tiene todas esas realidades y si uno no ha aprendido a formarse para eso la va a pasar muy mal segundo frente este es apenas el primer frente lo que hemos visto segundo frente las imposiciones de relevancia ¿qué queremos decir con imposición de relevancia? queremos decir que muy pocas veces los diálogos son realmente simétricos y son realmente justos muy pocas veces la mayor parte de las veces dentro de un diálogo hay una persona que tiene un megáfono gigantesco y hay otra persona que apenas tiene un micrófono pequeñito ¿cuáles son los megáfonos gigantescos? las campañas de publicidad las campañas de marketing los medios de comunicación la opinión pública las redes sociales esos son los megáfonos gigantescos entonces tomemos el caso de las campañas y de los lemas que se utilizan ejemplo de una campaña tenemos que luchar contra la discriminación es muy difícil oponerse a ese lenguaje vamos a evitar la discriminación ¿de acuerdo todos? ¿habitamos la discriminación todos de acuerdo? sí 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 como vamos a evitar la discriminación hay que acabar con la discriminación que se produce contra un sector de la población al cual hasta ahora se le ha prohibido sistemáticamente los bienes del matrimonio y esa es una gran campaña las aprobaciones o la búsqueda de aprobación legal por ejemplo del aborto o del matrimonio gay o de la eutanasia de todo este tipo de campañas siempre va precedido por una gran publicidad siempre cada vez es más descarado y cada vez tiene más relación con aquellas personas que se supone que son celebridades de esto creo que diremos algo más adelante las imposiciones de relevancia tienen que ver con las noticias qué tipo de cosas se vuelven noticias por eso los medios de comunicación tienen un poder enorme no solamente si falsifican o no falsifican las cosas sino en el solo hecho de que presentan como noticia ve uniendo este tema con lo que hemos dicho de los sofismas y de las falacias si resulta que durante un año en un periódico como El Tiempo se registró un total de 250 noticias sobre pederastia y esas 250 noticias 240 tienen que ver con la iglesia católica y son noticias verdaderas no estoy diciendo que sean inventadas ni falsas la impresión que quedará en las personas es que la institución más corrupta es la iglesia católica pero resulta que lo mismo que en las falacias que hemos visto durante ese año el número de noticias real no era 250 hubo 5800 casos de pederastia pero de los 5800 solo 240 tenían alguna relación con la iglesia y resulta que solo se presentaron esos 240 y por ahí otros 10 que es noticia tiene un impacto en la opinión de la gente al Papa Benedicto los medios de comunicación lo trataron de una manera asquerosa deshonesta como lo he denunciado en muchos otros lugares y lo vuelvo a hacer aquí con absoluta claridad no importa a donde fuera el Papa Benedicto lo único que se comentaba de su viaje es va a tener un encuentro con las víctimas de los sacerdotes el Papa podía hablar de la reconciliación entre las dos Coreas eso no interesa interesa que el Papa se reunió con tres muchachos que parece que fueron abusados por obispos en 1936 esa es la única noticia entonces que tipo de cosas se vuelven noticia que tipo de cosas se presentan como noticia tiene un impacto semántico porque la gente queda convencida de que eso es así la idea con la manipulación de que se presenta como noticia es producir asociaciones mentales como lo decía en una homilía y lo he repetido varias veces la gran campaña era que cuando se oyera la palabra Papa a ti se te disparara un circuito que dijera pederasta Papa pederasta ¿con qué asoce usted pederasta? con el Papa y el Papa con pederastia ese es el objetivo ese es un cambio semántico ha sido tan descarado este hecho de la manipulación informativa que la gente misma ha reclamado mayor transparencia a los medios de comunicación y ahora me dirán ustedes si es casualidad lo que les voy a contar y por favor revisen los archivos de noticias de la BBC desde el año 2005 hasta digamos el año 2009 o 2010 todas prácticamente todas las noticias que tenían que ver con pederastia iban asociadas con la iglesia católica cuando empezó el declive los años finales del papado de Benedicto y cuando llegó Francisco oh sorpresa empezaron a aparecer otros casos de pederastia en otras instituciones escuelas públicas albergues orfanatos regidos por el estado con casos de miles miles de abusados miles eso no se publicaba antes ese es el tipo de imposición de relevancia es decir que es lo que queremos que sea noticia que es lo que queremos que la gente tenga en su cabeza a veces la imposición de relevancia se hace como un despliegue para mostrar que es lo que si debería suceder lo que ya habíamos dicho creo el día de ayer si Elton John se casa con su pareja que es otro hombre viene todo un despliegue en los medios de comunicación ¿cuál es el propósito? adoctrinar a la sociedad y decirles ven que si se puede ven que si se logra ven que las sociedades más avanzadas ya van por ahí ya aprendieron la lección ya saben lo que tienen que hacer bueno pues pronto que se vea las imposiciones de relevancia tienen que ver mucho con este punto que aquí señalamos quien pregunta y quien debe responder esto no solamente tiene que ver con la iglesia y no solamente tiene que ver con el sexo es muy interesante lo que le sucedió a un político famoso por su situación de corrupción Bill Clinton una vez fue Bill Clinton a dar una conferencia que tenía que ver con desarrollo sostenible o tenía que ver con responsabilidad en el cambio climático o tenía que ver con cualquier otro tema ajeno a su vida personal terminada la conferencia había espacio para preguntas hechas por parte de la prensa y uno de los periodistas o una periodista volvió a sacar el tema del escándalo de este señor con la señorita Mónica señorita en aquel tiempo el que pregunta tiene un gran poder porque el que pregunta es el que impone el tema es el que te obliga a hablar de algo pero Bill Clinton es muy inteligente tendrá otros defectos pero es muy inteligente entonces cuando este periodista le hizo una pregunta que claramente tenía que ver era únicamente con su situación personal dijo el expresidente el famoso expresidente norteamericano dijo esa pregunta en nada enriquece el tema que estamos tratando hoy siguiente pregunta por favor es evidente que él percibió lo que iba a suceder él se dio cuenta que si él daba cualquier explicación su propia figura y lo que él estaba tratando de proponer se disminuía él no quería que pasara eso y por eso se quitó ese bozal se quitó ese lazo de esa manera lo que esa anécdota demuestra es como quien hace las preguntas tiene el poder y esta es una gran enseñanza que ojalá la aprendiéramos en la iglesia porque así como los periodistas han de desarrollar o yo no sé si han de pero el hecho es que desarrollan una gran capacidad para imponer ciertos temas los entrevistados siguiendo en eso la astucia de un Bill Clinton y de otros tienen que aprender a qué se responde cómo se responde y cómo se reorientan los temas en este momento yo les puedo decir que nuestra iglesia católica la gente que sabe manejar entrevistas es demasiado poca y en ese sentido los que amamos la iglesia y amamos al Papa tenemos que orar mucho para que este hombre o no dé más entrevistas porque cada entrevista es una fuente de confusiones y de escándalos o el Espíritu Santo le dé una dosis adicional y pueda darse verdadera respuesta con suficiente claridad y orientación hace unos meses pude tratar un poco al señor arzobispo de Guayaquil me llamó la atención una práctica que él tiene desde hace años por esto porque el que pregunta tiene poder si a él le piden una entrevista él ha sido presidente varias veces de la conferencia episcopal ecuatoriana él no da muchas entrevistas pero si tiene que dar una entrevista sabes lo que hace saca una cámara como la que tenemos aquí y pone a grabar todo señor periodista no tengo ningún problema en que usted me entreviste con su grabadora o con su cámara pero yo utilizaré mi grabadora y mi cámara con eso evita dos cosas y además mejora cada vez su presentación de los hechos las dos cosas que evita son primero tú sabes que los periodistas editan y el periodista sabe cómo sacar la frase más escandalosa o la peor frase o la más ambigua o la que le conviene para la agenda que tiene el periodista este hombre este señor arzobispo desde hace rato se ha acostumbrado a hacer su propia grabación por ese motivo cuando él ve que lo que se presenta en el medio de comunicación no corresponde a la idea que él expresó entonces hace ruido a través de otros medios de comunicación envía cartas al lugar donde publicaron y dice yo tengo grabación donde demuestro que el sentido de mis palabras no era ese o sea a mí no me van a cambiar el sentido de mis palabras el sentido de mis intervenciones esa es la primera ventaja la segunda ventaja la mayor parte de los periodistas en ese tipo de entrevistas ni siquiera quieren aparecer ellos en la cámara muchas veces ni siquiera aparecen aparece su figura porque lo único que interesa es lograr unas respuestas el señor arzobispo pone la cámara de manera que se vea el periodista y se vea exactamente qué fue lo que preguntó y cuando el periodista sabe que lo están filmando a él le da un poco de su propia medicina entonces esas son las dos ventajas de filmar el mismo arzobispo las entrevistas pero además tiene un hecho positivo este hombre también mira después lo que él ha dicho ¿para qué? para mejorar cada vez su respuesta para mejorar su nivel yo no sé qué vamos a hacer pero creo que en la formación futura de sacerdotes y especialmente de obispos esta es una materia clave es una materia clave porque las ingenuidades las tonterías que a veces resultan diciéndose o presentándose como opinión de la iglesia o pensamiento de la iglesia dan casi para llorar es imposición de relevancia cómo y con qué visibilidad se hacen las acusaciones y luego cómo se piden las disculpas cuando hay que pedirlas ustedes me perdonan que yo repita tantos ejemplos sobre el caso de la pederasta y los sacerdotes pero es que es demasiado evidente la guerra que ha habido ahí monseñor no sé qué ha sido acusado de pederastia foto y despliegue después de cuatro años de lucha legal se demuestra que todo era una patraña se da la misma foto y el mismo despliegue se repite durante varios días acuérdense que monseñor era inocente acuérdense que sí acuérdense que nos equivocamos eso no se hace eso se llama guerra semántica planteamientos unilaterales este es otro frente ay Dios mío es que esta parte semántica es bien densa ¿qué es un planteamiento unilateral? es tomar una palabra y como suele suceder que las palabras tienen varias acepciones quedarse solo con una acepción es decir con uno de los significados de una palabra a veces incluso con palabras que no son parte de los significados sino que son simplemente derivaciones doy aquí ejemplos identificar servicio con servilismo ¿y esto qué tiene que ver con qué? resulta que cuando nosotros examinamos las relaciones por ejemplo entre hombre y mujer si se mira la actitud de servicio que suele tener la esposa y se quiere descoyuntar o desarticular destruir esa actitud se hace una especie de caricatura esto se parece a la falacia del hombre de paja identificando servicio con servilismo la biblia cuando describe la creación de la mujer dice que la biblia fue creada como ayuda adecuada del hombre la mujer fue creada como ayuda adecuada del hombre tal vez lo dije mal entonces quienes quieren desacreditar la biblia como palabra que puede darnos una ruta en las relaciones entre hombres y mujeres de inmediato como interpretan como leen ese pasaje como servilismo ahí se ve que la mujer está en función del hombre ahí se ve que la mujer es menos que el hombre ahí se ve el patriarcalismo propio de los autores bíblicos y una vez que se pronuncia la palabra patriarcalismo ya las únicas posibilidades son o me despido de la biblia o me despido de la autoridad de la biblia en esta materia los que se despiden de la biblia pues se van a presentar como ateos o que se yo de otra religión lo que sea los que se despiden de la autoridad de la biblia a veces son teólogos y teólogas y estas teólogas entonces van a hacer lo que ellas llaman teología feminista porque hay que reivindicar a la mujer del patriarcalismo espantoso que ha envenenado el texto bíblico todo ese modo de hablar de donde brota de interpretar ayuda adecuada que es servicio como servilismo si yo le preguntara a una persona que piensa así entonces según tú como deberían ser las cosas equitativo todo todo debe ser equitativo repartido por igual por supuesto si todo debe ser repartido por igual quiere decir que no importa ser hombre o ser mujer fíjate como se pasa de un sofisma a otro bueno pero alguien preguntara está bien todo lo que usted diga padre pero de todas maneras ahí dice ayuda adecuada entonces como se entiende eso yo hago estas dos anotaciones sin quedarnos demasiado en ese texto bíblico específico quien es más fuerte el que ayuda o el que necesita ser ayudado entonces yo considero que se le puede dar perfectamente la vuelta al argumento si vamos a hablar de argumentos tú dices que el texto bíblico es machista y patriarcalista y que disminuye a la mujer yo digo que exalta a la mujer y que está disminuyendo al hombre porque presenta al hombre como necesitado y presenta a la mujer como la que es fuerte ¿ves? perfectamente se le da la vuelta de hecho hay una gran cantidad de textos bíblicos que muestran que la mujer es más fuerte que el hombre en el libro de los jueces tenemos a Sansón que en alguna ocasión luchó contra diez mil filisteos se pasó el día matando filisteos con una quijada de burro diez mil hombres y a Sansón que podía vencer a diez mil varones lo venció una mujer o sea que una mujer tiene más fuerza que diez mil hombres así es pero estamos tomando aquí textos de la biblia entonces se presenta la biblia como machista yo digo que no en el libro de judíos se reúne el senado constituido solamente por hombres varones y el senado o sanedrín o grupo de ancianos que se reúne delibera que hacer porque los tienen asediados están sitiados que hacemos y estos varones llegan a una conclusión si en tres días no ha sucedido algo vamos a entregar vamos a entregar la ciudad al enemigo supo de esa decisión una mujer ojo senado grupo consejo de varones una mujer esta mujer va donde ellos y les dice quienes son ustedes para ponerle plazos a Dios una mujer regaña a todos los hombres y esta mujer que no solamente era muy inteligente sino que era hermosísima es muy interesante eso en la biblia no se la presenta solamente como una pepa una inteligencia no era profundamente inteligente y era exquisitamente bella con lo cual estoy destacando que ese texto bíblico no está masculinizando a la mujer la presenta como mujer femenina bellísima brillante más brillante ella sola que todo el senado de Israel ese es un libro machista ese es el machismo de la biblia te podría contar el caso de Esther te podría contar el caso de Ruth la inteligencia de Ruth es impresionante en la biblia esa combinación de humildad y seducción pero una seducción que podríamos llamar limpia amorosa Ruth es extraordinaria nunca presenta la biblia a la mujer en necesidad de masculinizarse para brillar es la mujer desde su condición femenina materna conyugal hermosa la que logra muchas veces vencer no a un hombre sino a grupos enteros de hombres el Papa Francisco con una de esas frases que a veces uno quisiera que quedaran mejor redactadas dijo una cosa importantísima la Virgen María es más importante que cualquier obispo y a uno le puede dar rabia uno puede decir que es una redacción extraña pero tiene toda la razón del mundo nosotros no le debemos la presencia del verbo encarnado en esta tierra a ningún obispo se lo debemos a una mujer el único ser humano el único único ser humano al que Dios le ha pedido que colabore con la redención es una mujer hay muchos hombres en la predicación está San Juan Bautista está San Pablo está Felipe el Diácono están muchos pero la única persona a la que Dios le pide porque deja abierta su libertad y eso nadie lo puede negar en Lucas capítulo 1 la única mujer la única criatura no solo mujer sino el único ser humano al que Dios le pide su voluntad para que se realice la redención es a una mujer y todos sabemos la respuesta de ella que se cumpla fiat es el sí de ella ahora que me vengan las teólogas feministas a decir que cuando las cosas no están fifty fifty que antropología tan miserable que antropología tan pobre la hermosura el verdadero triunfo de la mujer está en ser mujer así como el verdadero triunfo del hombre está en agradecer y ser lo que es ser varón hombre y mujer los creo dice la Biblia entonces fíjate que en este tema de lo que llamamos planteamientos unilaterales hay demasiadas mentiras que se dicen y siempre es por tomar una palabra y dislocarla la mujer en concreto en la perspectiva bíblica y en la realidad antropológica brilla tanto tanto que hay algunos teólogos entre los cuales humildemente me voy a contar yo mismo ojo que esto no ha sido definido por la iglesia esto que les voy a decir no es dogma de la iglesia ni es enseñanza oficial de la iglesia es lo que algunos pensamos que que el hecho de que el verbo de Dios la palabra eterna de Dios Padre se haya encarnado asumiendo una naturaleza humana masculina es parte de su anonadamiento es decir ha descendido más el verbo de Dios con el hecho de ser varón que con el hecho de ser simplemente humano porque es menor la condición del varón eso contradice lo que dicen grandes teólogos desde su propia postura antropológica como por ejemplo Santo Tomás de Aquino con el cual yo suelo estar de acuerdo en todo pues puede haber un 99.99 o más por ciento en el que esté de acuerdo con Santo Tomás pero hay unas pequeñitas cosas en las que con argumentos que considero sólidos me permito diferir y es que la antropología de Santo Tomás está ligada a las limitaciones del conocimiento científico en su época uno de los errores científicos más graves del tiempo de Santo Tomás que le hizo mucho daño a la antropología de este gran doctor de la iglesia es que en la época de Santo Tomás se consideraba a la mujer como totalmente pasiva en la parte de la fecundación es decir la comparación era que la mujer era la tierra y el hombre es la semilla de hecho pues sabemos que la palabra semen quiere decir semilla en latín entonces el hombre que deposita su semen es el hombre que deposita su semilla y la mujer es la tierra y ahí nace el ser humano esta deficiencia en el conocimiento científico llevó a unas cosas ridículas de las cuales lamentablemente fue víctima Santo Tomás porque entonces esto supone que en la semilla que deposita el varón tiene que estar ya en potencia todo el ser humano de hecho en la época de la que estamos hablando en el siglo 13 se creía que en el líquido seminal del varón había como hombrecitos humúnculos en latín eso se dice humúnculi pero entonces viene un problema significa eso que entonces el varón dentro de sus órganos sexuales tiene una cantidad de gente entonces no la explicación que se daba que era una explicación completamente ad hoc la explicación que se daba es que esos seres eran semillas de seres humanos pero no eran verdaderos seres humanos y que sólo pasarían a ser seres humanos cuando después de implantarse en la tierra que es la mujer recibieran un alma y eso se llamaba la animatio el recibir el alma pero esto es una cadena de errores pero es una cadena de errores que depende de una concepción científica incompleta no puedo detenerme más en ese tema pero sólo quiero destacar que ese conocimiento científico equivocado llevó a una antropología deficiente en Santo Tomás y por esa antropología deficiente Santo Tomás miraba a la mujer como un ser incompleto con respecto al hombre es lamentable no puedo tapar el sol con un dedo esa es una realidad así pensaba Santo Tomás guiado por ese criterio científico pero ese es Santo Tomás y la Biblia es la Biblia cuando uno mira la antropología de la Biblia lo que se encuentra es lo distinto lo que se encuentra es que el ser pleno es el ser femenino y esto parece indicar esto parece indicar que fue parte del anonadamiento del verbo de Dios querer ser varón el varón precisamente por encontrarse en la condición en la que está se haya como suspendido sobre la muerte la mujer se encuentra como partícipe de las fuentes de la vida pero este es un tema distinto ya no podemos entrar en este tema ahora la relación del hombre y de la mujer frente a la muerte es totalmente distinta pero eso no lo podemos tratar ahora lamentablemente entonces ¿qué pasa con estas con estos planteamientos unilaterales que una vez que se ataca a la mujer de esa manera porque este es un ataque contra la mujer entonces también se ataca lo que es propio o ha sido propio muchas veces de la mujer como es el deseo de agradar no puede ser una casualidad que tantas feministas sean tan desarregladas tan desaliñadas tan descuidadas en su aspecto no puede ser una casualidad que cuando una mujer se obsesiona con el tema de la igualdad empieza a masculinizarse eso no puede ser una casualidad no puede ser una casualidad que en tantas parejas supuestas parejas de mujer y mujer pero en tantísimas se empiecen a presentar como es natural procesos de masculinización en ciertas actitudes de una y de ultra feminización en ciertas actitudes de la otra hace poco se le hizo gran propaganda a otro matrimonio homosexual esta vez de dos mujeres es una cosa tan triste porque uno ve como una de ellas empieza a asumir una cantidad de cosas su pelito cortico su manera de vestirse y como hay una tradición en los países anglosajones que es lo que se llama la tradición de pedir matrimonio dentro de la cultura anglosajona la tradición es que el novio cuando va a proponer proposal cuando va a proponer matrimonio se arrodilla delante de la mujer y le ofrece el anillo el anillo de compromiso de manera que en la cultura anglosajona eso incluye Gran Bretaña Irlanda Estados Unidos grandes sectores de Canadá Australia en toda esa cultura ver a un hombre que se arrodilla y le entrega un anillo a la mujer es la señal de decir quiero que por favor seas mi esposa esa es la manera de proponer matrimonio hasta donde yo conozco ese tipo de tradición no ha entrado demasiado entre nosotros pues en el caso de estas dos mujeres ellas hicieron el video que se difundió por muchísimos sitios y la más masculina como uno podía esperar es la que se arrodilla delante de la otra para decirle quieres casarte conmigo ese es el espectáculo ¿por qué? porque según ellos que la mujer quiera gustar que la mujer quiera ser bonita que la mujer quiera ser femenina la pone en condiciones de ser utilizada la pone en condiciones de ser débil y la pone en condiciones de depender del gusto del varón por eso yo no necesito maquillarme yo no necesito ponerme bonita yo no necesito feminizarme yo no necesito cuidarme yo no necesito vestirme de tal o cual manera pero fíjate que con respecto al verbo gustar se está haciendo lo mismo que con respecto al verbo servir un momento un momento no todo es malo en gustar de hecho gustar es tener un poder inmenso el poder gustar es una cosa fantástica fantástica ahora bien si la mujer se obsesiona con que tiene que gustar como sea ya ese es un extremo pero que la mujer quiera ser hermosa y que la mujer quiera agradar y quiera gustar eso no lo hace menos de hecho la hace más en muchos sentidos en muchísimos sentidos ese es un caso de un planteamiento unilateral y todas estas campañas de lucha contra la distinción entre hombre y mujer utilizan demasiado ese lenguaje ¿qué quiere decir depender? no, uno no debe depender uno no debe ser independiente yo no quiero depender de nadie otra vez en el caso de la mujer quiero depender de nadie hay una cantidad de papás que le han dicho a sus hijas estudie estudie tenga una carrera para que cuando se case con un desgraciado ya será por hecho para que cuando el desgraciado de esposo que usted se va a conseguir pretenda imponérsele usted tiene con que vivir es decir fórmese para ser independiente hay un problema con eso no vamos a resolver aquí todo el tema moral de si es bueno o es malo estudiar tener una carrera ser profesional eso no lo podemos resolver aquí pero quiero destacar una cosa una mujer felizmente casada es felizmente dependiente y un hombre felizmente casado es un hombre felizmente dependiente casarse es ser feliz dependiendo no es ser feliz en la independencia claro está mal si vamos a poner toda la palabra dependencia en la mujer y toda la palabra independencia en el hombre eso está mal pero la mutua dependencia es bellísima yo tengo por supuesto el testimonio de mi mamá mi mamá se sentía feliz de depender porque para ella depender y saber que puede depender quiere decir yo tengo en quien apoyarme yo tengo quien me quiera yo tengo quien me cuide yo tengo quien vele por mi y ojalá todas tuvieran eso jamás vi en mi madre en el tiempo que Dios me concedió convivir cerca de ella jamás vi en mi madre jamás vi una actitud de que pereza depender de este hombre que pereza depender de unos hijos no ella se sentía feliz de depender y para mí es muy bello cuando me encuentro un hombre que depende de su esposa en muchas cosas yo creo que así debe ser si el hombre por ejemplo va de viaje como también conocí un caso y cuando va de viaje se siente otra vez soltero eso es un desastre de matrimonio nadie va a decir que ese es un buen matrimonio pero si él va de viaje y se le ve un poquito un poquito decaído como que le hace falta todo como que no sabe que hacer eso también tiene su belleza está bien que te haga falta tu pareja es que esa es tu vida pero no lo mires solo en clave de hombre y mujer también en cierto sentido para los amigos con padres e hijos que tal un papá que dijera bueno mis hijos se fueron de paseo ahora si apaguen todos los celulares y apaguen y por fin sin esa gente depender es bello poder depender es bello pero ese lenguaje no lo irá sino en un curso de lógica en diciembre terminemos el último frente son las sinéctoques es una palabra muy conocida de uso muy frecuente todo el mundo sabe lo que es una sinéctoque que entendemos por sinéctoque es la figura del lenguaje que toma el todo por la parte o que toma la parte por el todo ejemplo vamos a describir la situación de Houston Texas Texas a comienzos del siglo XX apenas unos cuantos miles de almas habitaban el lugar ahí se utiliza la palabra alma para decir seres humanos ahí estoy tomando la parte por el todo eso se llama una sinéctoque la sinéctoque es una figura literaria que ayuda a enriquecer la expresividad cuando el enamorado le escribe a su novia y le dice ¿sabes qué? dime mi amor entonces este que veía mucho a Chespirito dice mi amor está bien no funcionó sigo pero es buenísimo es una sinéctoque ¿sabes qué? dice él dime mi amor y él dice me hacen falta tus ojos no le está diciendo mándelos en un frasquito está diciendo me haces falta tú tú me haces falta y en ti admiro particularmente la mirada la manera como me miras y me admiras esa es una esa es una sinéctoque bellísima creo yo pues no sé qué digan pero por las sonrisas que vi en varias damas parece que sí es una sinéctoque bonita parece pero hay sinéctoques que son perversas el presidente de la autonomía catalana en la península ibérica ha estado ha estado haciéndole promoción y queriendo salirse con la suya convocando un plebiscito haciendo una encuesta entonces a toda la población de Cataluña sobre si quieren separarse de lo que hoy llamamos España pero resulta que ese plebiscito es ilegal porque resulta que la constitución española actual vigente prohíbe ese tipo de actos ese señor presidente de la autonomía catalana tiene el apellido MAS y este señor el presidente MAS claramente con una intención populista porque él sabe que va a tener mucho eco en Cataluña si habla de ese tema ha ido empujando y empujando hasta realizar el famoso plebiscito una de las estrategias publicitarias en el plebiscito catalán es la pregunta que ustedes tienen en sus apuntes ¿es que es malo votar? por supuesto que la pregunta es retórica se entiende que la respuesta es no votar es bueno es bueno que el pueblo se exprese es bueno un plebiscito que desgraciado es Mariano Rajoy que no le permite a Cataluña expresarse y votar con toda libertad como se permitiría en cualquier país civilizado ese es el objetivo de esa pregunta retórica ¿es malo votar? ¿dónde está la sinécto que aquí? mucha atención por favor los alumnos de este curso porque las tareas van a venir con este tipo de ejercicios ¿dónde está la sinécto que aquí? a ver el acto de votar en abstracto es una cosa votar en circunstancias específicas como son las propias de un país que tiene una constitución vigente y aprobada por todos es otra cosa entonces él está utilizando la palabra votar que en su sentido amplio es válido con un sentido restrictivo ahí es donde entra la sinécto que con un sentido restrictivo que es donde está la trampa ahí es donde está la trampa por ejemplo si una persona dice vamos a cambiar el verbo votar aquí por otro verbo tomemos digamos el caso de es malo bailar bailar en abstracto no es malo pero si yo estoy en un juzgado se me acusa de haber robado y yo digo permiso señor juez quiero en primer lugar bailar el sanjuanero aquí pues el juez tendrá una intervención disciplinaria ante una petición tan ridícula bailar pero bailar es malo señor juez bailar no es malo pero bailar aquí ahora en el acto jurídico en el que nos encontramos no tiene lugar esa es ese es el uso tramposo deshonesto del verbo votar utilizado por el señor más en la presidencia de la autonomía de cataluña en esta época el gobierno del señor rajoy lo cual no significa que yo apoye a rajoy en muchas cosas diría que casi en nada pero bueno el gobierno del señor rajoy hizo o está haciendo lo que tiene que hacer ha iniciado un proceso penal contra más por desobediencia a la constitución está bien hecho eso mira otro caso es inécto que esto se ha utilizado en alemania parece increíble a mí los alemanes me desconciertan es un país tan brillante tiene gente con tanta capacidad a mí no se me olvida por el gusto en las matemáticas no se me olvida que gotinga era la capital mundial de la matemática y lo fue hasta la primera guerra mundial los desastres de la primera y segunda guerra mundial le quitaron el liderazgo en matemáticas alemania pero no había país como alemania en matemáticas no entiendo yo a los alemanes realmente en alemania este argumento se ha utilizado para sostener e incluso hasta cierto punto extender la práctica de la prostitución un carpintero se gana las manos trabajando con sus brazos un profesor o un locutor se gana las manos con sus cuerdas vocales una prostituta se gana las manos con bueno ya ustedes saben como la prostituta se gana se gana la vida no se gana la vida el carpintero se gana la vida de alguna manera el profesor se gana la vida de alguna manera la prostituta utiliza otra parte de su cuerpo para ganarse la vida pero cada uno utiliza la parte de su cuerpo que quiere utilizar ¿dónde está la sinécto que hay? un momento no es igual una parte del cuerpo a otra parte del cuerpo entonces hay que hacer todo un análisis filosófico y antropológico para darse cuenta por qué no son iguales las distintas partes del cuerpo las parejas que están en unión libre dicen nosotros no estamos haciendo mal a nadie a ver el hecho de convivir y el hecho de que ustedes estén en paz no causa un daño pero dentro del bien integral de la sociedad la destrucción de la institución familiar es un daño gravísimo a largo plazo entonces en todos estos ejemplos la sinécto que consiste en la reducción de algo que enunciado en general parece muy bueno pero que cuando se mira en su realidad concreta y específica no es tan bueno esto que hemos presentado es solamente la superficie de un tema que da para muchos más estudios y análisis pero creo que aquí ya tenemos bastante esto es lo que se llama guerra semántica y lo que yo quisiera como objetivo de nuestro curso es que llegáramos a un punto en el que las personas que nos dicen estas mentiras se encontraran con que nosotros no les vamos a comprar sus discursos y con que nosotros estamos suficientemente despiertos para denunciar sus engaños gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el que nos dice y lo que nos dice por los siglos de los siglos Amén